No habrá baja de personal en las áreas del Palacio Municipal, de acuerdo al análisis que se realice. Además, debido al tope anual de la nómina, explicó Gerándile de Jesús Gutiérrez Pott, directora de Recursos Humanos. Hasta el momento nos encontramos realizando un análisis en todos los departamentos que se encuentran en el municipio de Cozumel, donde ya tienen los directores y subdirectores, bueno, se les asignó la tarea de que por favor entrevistaran a cada uno de los empleados que tienen a cargo, los conocieran. Entonces, nos encontramos ahora en un análisis entre la entrega y recepción de cómo estamos recibiendo todas las direcciones, cuál es el perfil que cumple cada uno de los empleados. Por último, dijo que el personal de cada área de trabajo continuará laborando debido al tope anual de la nómina. Al año tenemos un tope anual de la nómina, entonces sobre eso vamos a estar trabajando. Entonces, hasta el momento, como habíamos mencionado, no tenemos la instrucción de tener una ampliación sobre la plantilla de los empleados. Vamos a seguir laborando con la que nos dejaron y sobre eso seguiremos trabajando hasta que tengamos una nueva instrucción por parte de la presidenta. Entonces, eso igual se debe por el tope de nómina que tenemos al año.